Estamos al escenario a Bárbara Saavedra, bióloga chilena con doctorado en ecología y biología evolutiva. Se dedica a la conservación de la biodiversidad, explicando el valor crítico de la conservación para el bienestar humano y desarrollo sustentable. Además, desde 2005 es directora de Chile Wildlife Conservation Society. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy cerrando un día que ha sido largo y muy fructífero. Seguramente están cansadas y cansados, así que les pido un último esfuerzo para acompañarme en esto que les quiero contar. Por ahí debe estar el Luciano, que vino en algún momento. Y lo que yo vengo a hablar aquí es sobre una cosa súper terrenal y súper cercano a lo que es nuestro día a día. Y se trata de la protección de la biodiversidad y cómo ésta se conecta con lo que hoy día estamos enfrentados, que es nuestra democracia, la construcción de una democracia. Tenemos, y parto con esto, tenemos que recordar que humanos y naturaleza somos un único sistema. Ponganle el nombre que quieran, pero los científicos de esta área le llaman un único sistema socioecológico, en donde una de las partes fundamentales es la naturaleza, conocida en términos más modernos como biodiversidad, que es una matriz de vida que existe solamente en este lugar del universo y que es la que nos brinda el bienestar ecológico, que nos permite estar, sobrevivir, mantenernos en el tiempo, evolucionar. La otra parte de esta dupla es la sociedad. Los humanos somos animales sociales. Mírenos a nosotros aquí, todos juntos y apelotonados. Y para poder tener un sistema social que sea adecuado, necesitamos una matriz democrática que nos permita participar de la construcción de nuestras vidas, que nos permita avanzar en equidad, avanzar en justicia. Ambas cosas, tanto esta matriz de vida, la biodiversidad, como esta matriz democrática, son necesarias para avanzar en lo que es el buen vivir. La degradación de la biodiversidad, sin embargo, es uno de los problemas globales más importantes que enfrenta nuestro mundo. No es el más sexy ni es el más conocido, pero es de los problemas más graves que tenemos que enfrentar. Y la causa de esta degradación de biodiversidad, y debió haber aparecido algo ahí, son cuatro o cinco cosas que se conocen en la jerga de la conservación, como los jinetes del apocalipsis, la destrucción del hábitat, por ejemplo, para abrir espacios para parcelas, para agricultura, para centros urbanos, resorts, la sobreexplotación de recursos. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de eso en nuestras costas, porque hemos degradado gran parte de nuestros ecosistemas pesqueros. La contaminación, fundamentalmente, por ejemplo, de las aguas, por fertilizantes o por descargas de las ciudades, las especies invasoras, voy a mostrar un ejemplo de eso más adelante, el cambio climático es otro de los factores relevantes que afecta a la biodiversidad. Y eso ha generado la mayor pérdida en este componente vivo que existe en toda la historia de la Tierra. Ha habido varias extinciones masivas, incluyendo la superfamosa generada por el meteorito. Esta extinción que hoy día estamos enfrentando es la más grande en toda la historia de nuestro planeta. Y tiene como consecuencias degradación ecológica que tienen impacto en el clima, que tienen impacto en la salud de la gente. Todos los problemas de influencia aviar, por ejemplo, de ébola, están conectados a la pérdida de biodiversidad. Tienen impacto en la salud, en la economía. Tenemos en Chile el mejor, peor ejemplo de esto, que fue el colapso, por ejemplo, de la salmonicultura, que ocurrió en el año 2007, cuando los ecosistemas de los fiordos y de algunos lagos perdieron la capacidad de limpiarse producto de la degradación de la biodiversidad de esos ecosistemas. Y todo esto redunda en bienestar social, que a su vez genera degradación de la sociedad. Acabo de leer hoy día una noticia en la cual ganaderos de la zona norte, enfrentados a una tremenda sequía, suelos totalmente degradados, han tenido que moverse hacia el sur con disrupción de sus lazos tradicionales y familiares. La biodiversidad, tal como la democracia, es necesaria para todos. Y nosotros tendemos a pensar que la biodiversidad es una cosa que está lejos, en espacios naturales, por allá en la Patagonia, donde no hay personas. Y nos situamos nosotros como humanos en espacios como este, urbanos, donde hay actividades humanas de distinto tipo. Y vemos muy claramente cuáles son los impactos que las actividades humanas tienen sobre la naturaleza. Pero olvidamos la base más importante que nos entrega la naturaleza, que son todos esos servicios que nosotros hemos tomado naturalmente y gratuitamente en toda la historia de nuestra humanidad y que hoy día nos damos cuenta que los tenemos. El agua que tomamos, todo lo que ustedes han comido durante el día, proviene directa o indirectamente de la biodiversidad. Las cosas que se visten, las maderas, el oxígeno que respiramos, el ciclaje de nutrientes, lo que hablaba Juliana hace un momento, todo aquello está conectado con la biodiversidad y son los servicios de los cuales dependemos, estemos en donde estemos. Sin embargo, porque no vemos a la biodiversidad, porque hemos esforzado en alejarlas de nosotros, surge esta paradoja de la biodiversidad que se acopla al mismo tiempo a la paradoja de la democracia, que la perdemos porque no la valoramos y que la valoramos cuando ya es demasiado tarde, cuando la hemos perdido. En el caso de la biodiversidad, los ensambles de especies, los ecosistemas, son productos de largos procesos evolutivos y por lo tanto una vez que se pierden es muy difícil recuperarlo. Y tenemos que adelantarnos a eso trabajando en lo que se trata este panel, que es efectivamente en protección. Pero, ups, algo pasó aquí que no sé lo que es. No sé qué pasó. Pero, la conservación de la naturaleza y lo que yo hago, que es la práctica científica de la conservación de la naturaleza, es una cosa que es mucho más compleja que solamente hacer áreas protegidas en estas zonas que están súper alejadas. Es justamente pensar en donde estamos, posicionarnos donde estamos, la mayor parte de los humanos, haciendo nuestras cosas, áreas de cultivo, zonas urbanas, y traer de vuelta a la naturaleza a nuestras vidas. En espacios que damos, donde hemos exacerbado esta disociación entre naturaleza y gente, son las terribles zonas de sacrificio, en donde excluimos inicialmente la naturaleza y aquello ha redundado en un problema social muy grave y falta completa de bienestar. La conservación de la naturaleza y la protección de la misma requiere articular una serie de cosas, abordar las amenazas como el control de invasoras, realizar investigaciones científicas. Todo esto congreso tiene que ver con las investigaciones. Ponerlas en los lugares donde se necesitan desarrollar capacidades, un elemento muy fundamental tiene que ver justamente con la restauración ecológica, la mitad de los ecosistemas del mundo. Y en Chile ocurre lo mismo, están degradados. Este año la UICN ha declarado, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la restauración ecológica como el gran objetivo de nuestro planeta. Tenemos que invertir en recuperar y traer de vuelta la naturaleza a nuestras vidas. A través de distintas herramientas, algunas creemos que no sirven o que debieran desaparecer, pero todavía cumplen ciertos roles como los zoológicos metidos en los centros urbanos porque son verdaderos portales para acercar a las personas que están cada vez más alejadas de los espacios naturales. Y necesitamos proveer herramientas de financiamiento. Chile es uno de los diez países del mundo que menos invierte en conservación de biodiversidad. Tenemos que avanzar en eso, en temas de legalidad. Chile no tiene una ley que proteja la biodiversidad. Estamos en deuda con nuestro país. Esto que es un congreso de futuro tiene que hacerse cargo hoy día de aquello. Y tenemos que articular sistemas de gobernanza en los cuales podamos nosotros ponernos de acuerdo cómo utilizamos este bien común que es natura y articularlo en todos los espacios que sea posible y de todas las maneras que ello sea posible. Ese es el desafío de la conservación. Para poder hacer esto, tenemos que escuchar la voz de la naturaleza. Ella tiene tres cosas que son relevantes y que yo traigo a la mano y que comparte plenamente con lo que es la sociedad. La primera es que es ubicua, está en todas partes, tal como nosotros. Nosotros encontramos biodiversidad desde las altas cumbres de los Andes hasta las profundidades de la fosa de Atacama. Es diversa y es idiosincrática, es distinta en todas partes. Por eso que no es muy sexy, a diferencia de la molécula de CO2 que es igual en todas partes del universo. La biodiversidad siempre es local y además es sistémica y es compleja, lo que quiere decir que no es tan fácil abordar los problemas que ella tiene. De estos atributos surgen ciertos principios y valores que tienen que ser tomados en consideración para iniciar procesos de conservación. Uno de ellos es que tiene que ser inclusivo. Todos los procesos de conservación tienen que considerar a todos los actores humanos y no humanos que participan de la biodiversidad. Tienen que ser soluciones ad hoc, verdaderas artesanías, posicionadas en los territorios. Tienen que ser soluciones complejas. Ya lo mencionó Juliana adelante. Tenemos que salir de ese paradigma simple de las cosas. La vida no es así. Tiene que funcionar a multiescala. Tiene que estar informada. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tiene que ser virtuoso. No sacamos nada invirtiendo un esfuerzo brutal en hacer cualquier cosa si no lo conectamos y enganchamos con lo que está pasando al lado. Porque la naturaleza, la biodiversidad, es como dije hace un rato, sistémica. Y tienen que ser procesos transparentes. Porque tenemos que saber qué es lo que está pasando con los otros para poder engancharnos los unos y los otros de una mejor manera. Y además tiene que ser efectiva. Tiene que salir de la declaratoria e instalarse en la realidad de los territorios y en la realidad de las personas. Este es un proceso, además, el proceso de conservación, que es activo y que es permanente. Y que genera espacios de encuentro y abre oportunidades para la construcción de nuestra misma democracia. Porque estos mismos principios y estos mismos valores son los que pueden alimentar el proceso en el que nosotros estamos hoy día como país de construir esta democracia. Y viceversa, en la medida en que construimos una mejor democracia basado en estos principios y empujando procesos de esta naturaleza, también ayudamos a la conservación de esta matriz natural de la cual dependemos para todo nuestro bienestar. Y traigo aquí dos mínimos ejemplos, dos pequeñas microhistorias o nanohistorias, como les gusta a la gente más joven, para compartir cómo se ve esto en la realidad, todas estas declaraciones. Una tiene que ver con la protección del huemul. Es una especie emblemática para nosotros los chilenos, ¿cierto? Está altamente amenazada, está afectada por muerte, por enfermedades, por atropellos, por caza furtiva, lo que ha derivado a lo largo de los años en una degradación muy significativa de las poblaciones de esta especie. Nosotros venimos trabajando hace más de una década en el Parque Nacional Bernardo Higgins, el parque nacional más grande de Chile, que es compartido entre las regiones de Aysén y de Magallanes, en ese cuadradito que está allí, en esos tres valles, el Valle Catrasca, Huemul, es el Valle Bernardo, rodeado por dos fiordos donde existen algunas poblaciones de esta especie, que a pesar de estar alejado, recibe el impacto de los humanos por enfermedad que es transmitida por ganado asilvestrado, o bagual, que es como se conoce allá. Lo que hemos hecho es abrir espacios de encuentro, muchos espacios de encuentro, múltiples reuniones con actores de interés, con actores que tienen interés, que tienen conocimiento en el lugar, para tener una visión y tener un plan compartido. Es exactamente lo mismo que nosotros ahora como país iniciamos en este proceso constituyente. Nuestra nueva constitución y el proceso para llegar a ella es exactamente lo mismo. Lograr una visión compartida de lo que queremos como país y tener un instrumento que es ese plan, que es la conservación, que nos permite avanzar hacia esa visión. Este es un trabajo que se tiene que hacer con todos los actores, los organismos gubernamentales. Nosotros, en el caso de los guemules, hemos trabajado por muchos años con CONAF, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el SAR, a nivel nacional, a nivel regional, en búsqueda de fondos compartidas, obteniendo permisos, etc. Pero esto, tal como ocurre con la democracia, si queda solo en las palabras bonitas que se dicen y se declaman, no sirve de nada, hay que ponerlo en los territorios, hay que llevarlo a la gente de verdad. Y nosotros hicimos aquello en alianza con todas estas personas, instalando capacidad en el Parque Bernardo Ging, guardaparque, infraestructura base, teléfonos satelitales y algunas otras cosas. Chile, como dije hace un rato, no invierte plata en esto y por lo tanto es un enorme espacio para recibir contribuciones de gente, de gente privada que donan algunos dinero, otros donan tiempo. Se quedó pegado esto. Es importante realizar ciencia y traer el conocimiento a la mano de estos procesos. Pero no sin cualquier ciencia, sino que ciencia que sea pertinente a estos problemas específicos. Y co-construir esos trabajos científicos con la gente que está en las localidades. En este caso, con los guardaparques, que eran los únicos habitantes de ese lugar, tienen ahí una antena para poder seguir a los huemules. Y eso fue lo que hicieron los guardaparques, guiados por nuestros investigadores que estaban en otras partes y comunicándose vía remota. Lo que se ve en rojo ahí es el recorrido de los guardaparques. Lo que se ve en azul son los avistamientos de los huemules. Lo que se ve aquí a la derecha es un pedazo de uno de los fiordos que estaba allí. Y lo que hicimos fue efectivamente monitorear esto, hacer una línea base, retirar el ganado vagual y ver qué es lo que le pasaba a los huemules. Un enorme experimento. Esto nos lo hicimos a espaldas de la comunidad. El poblado más cercano es la comunidad de Puerto Edén, una de las localidades más aisladas que tiene Chile. Y estas seis horas de navegación de donde nosotros estábamos trabajando, hicimos el esfuerzo de llevar a los chicos de ahí y a otras personas para que pudiesen participar de este proceso. Y lo que obtuvimos cuando las cosas se hacen siguiendo este proceso y estos valores inclusivos, ad hoc, virtuosos, complejos, informados y efectivos, fue recuperar la población de huemules en los tres valles en los que estuvimos trabajando. Lo mismo va a pasar con nuestra democracia. Tenemos que cuidar por sobre todo el proceso, hacernos cargo de caminar ese proceso todos juntos siguiendo estos principios para poder llegar a lograr lo que vamos a llegar si es que hacemos ese cuidado. Y la segunda historia, que es igualmente breve, es el proceso de protección de los ecosistemas de Patagonia. Lo que ustedes ven allí son parte de los bosques a los cuales se refería Juliana hace un minuto. Son bosques muy antiguos que existen al final de Tierra del Fuego y que son las masas de bosque más grandes que existen en el mundo a esa latitud. A pesar de estar en el último confín del mundo, prestan servicios globales, pues son verdaderas máquinas para capturar carbono. Estos bosques están amenazados y se ven así en la realidad, producto del arribo y la presencia de una especie exótica como son los castores que arribó en este lugar hace alrededor de 70 años y hoy día se han reproducido y han colonizado e impactado gran parte de las cuencas que existen en Tierra del Fuego, destruyendo bosques, destruyendo pastizales, humedales de turbera. Detienen y contaminan los cursos de agua y esto tiene impacto no solamente ecológico, sino también económico y cambio climático porque estos bosques y las turberas y los pastizales que impactan dejan de capturar carbono y el carbono es liberado a la atmósfera. La restauración entonces de estos ecosistemas fueguinos es un proceso en el cual nosotros estamos metidos hace mucho tiempo y es una manera de proteger y de detener la invasión de los castores hacia el resto de Sudamérica, desde el sur hacia el norte como ha ocurrido hasta ahora. Es efectivamente los castores la mayor amenaza a los bosques de Tierra del Fuego que existe después de las glaciaciones pleitocénicas. Antes estaba todo eso cubierto de hielo y no había bosque. Hoy día la mayor amenaza son estas. Y también hemos hecho exactamente lo mismo. Múltiples reuniones, abrir espacios de encuentro con actores de interés y que tuviesen conocimiento para tener una visión y construir un plan. Esto lo hemos tenido que hacer a la escala binacional porque estos bichos se mueven entre Argentina y Chile indistintamente. En ese proceso hemos tenido que posicionarnos también localmente desarrollando trabajo en terreno, generando capacidades locales que antes no existían en condiciones muchas veces muy difíciles. Esto está todo lleno de nieve en la mayor parte del invierno. Hemos tenido que hacer ciencia pertinente a estos problemas. Aquí hay un castor que tiene un transmisor en la cola. necesitábamos entender cómo se movían. Para hacerlo hemos tenido que hacer alianzas con guardaparques locales nuestros y de Argentina al mismo tiempo, con vecinos. Y hemos tenido que avanzar en soluciones administrativas, legales, financieras. Firmamos un acuerdo único en su tipo hace un montón de años para avanzar entre Argentina y Chile para avanzar en la restauración de manera conjunta. Ya trabajar dentro de un solo país es difícil. Trabajar a escala binacional aún es más complejo, pero es absolutamente necesario. Y también el trabajo como es mandatorio, activo con la comunidad local. Nosotros realizamos cuando todavía no estaba ni de moda esto de la ciencia ciudadana, un esfuerzo muy grande por incluir y trabajar con la comunidad escolar de Porvenir que es la ciudad que existe en Tierra del Fuego, con estancieros, con vecinos. Nuestros estudiantes y nuestro trabajo abre enorme espacio para el desarrollo de las personas. Estos estudiantes desarrollaron investigaciones propias en el marco de nuestro trabajo de erradicación y lograron ganar todas las ferias chilenas de ciencia y salir a representar a nuestro país en encuentros internacionales de chicos. Una cosa que nunca había pasado con gente de lugares tan alejados. Es una ganancia tremenda para lo que es la construcción de un nuevo país, al menos creo yo. Y también hemos tenido... ¡Uy, no se ve! ¡Qué lástima! que avanzar de forma permanente y en el monitoreo del diseño científico integrado. Esa es una imagen. Aquí aparecía yo y que lo mostré. La mostré porque estoy aquí y estaba súper embarazada en un taller con científicos y expertos del ámbito público, del ámbito académico, argentino y chileno. Mi hija hoy día tiene 11 años y yo lo traigo a la mano porque... Y se me corrió el lente contacto. Porque toman tiempo estos procesos. Toman tiempo. Y hay que tomarse el tiempo que es necesario para poder hacerlos bien y poder avanzar en conseguir los resultados que finalmente necesitamos. Esto es lo que avanzamos. Esta es una cuenca toda inundada por efecto del castor y esto es una cuenca como se ve una vez que los castores son sacados y el agua vuelve a fluir libremente y siendo capaz de sostener la vida que es lo que mencionaba hace un momento Juliana. Cuidando por sobre todo el proceso. Cuidando por sobre todo que las cosas se hicieran respetando estos principios y haciendo caso a la voz de la naturaleza y a la voz de la gente. Problemas de conservación tenemos a lo largo de todo Chile. Hay necesidades en los humedales altoandinos, en las ciudades, especialmente una ciudad como Santiago donde prácticamente no hay biodiversidad nativa. En la precordillera de Chile, la cuarta, la quinta, la sexta región, grandes espacios por abordar, tremendas pérdidas de biodiversidad y erosión de los suelos. Todo lo que tiene que ver con la pesca, con temas de conservación marina, los problemas que derivan en los incendios forestales que nosotros estamos muy expuestos a aquellos productos de la degradación que hemos tenido de nuestra propia biodiversidad en los ecosistemas australes. El desafío de hacer actividades humanas que sean compatibles con la vida como una ganadería que sea sustentable. Todas estas necesidades están instaladas en los territorios y requieren de la participación de la sociedad para ser transformadas en oportunidades, no solamente para la conservación y recuperar la base natural que nos sostiene, sino también para abrir espacio a la construcción de la democracia. Podemos matar dos pájaros de un tiro. Y la invitación que yo hago aquí es que activemos cada uno de nosotros nuestra construcción en el desafío que tenemos como país de democracia a través del espacio que nos mandata la conservación de la naturaleza. Y con ello podamos ir construyendo y reparando la matriz social y ecológica que precisamos para el bienestar de los chilenos hoy día y de los chilenos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias Bárbara, Colombán y Juliana por acompañarnos en este panel de cierre en el Congreso Futuro 2020. Aplausos.